En cualquier momento que ustedes quieran decir algo, porque veo que algunos ya tienen unos otros conocimientos del tema y a lo mejor si quieren preguntar alguna cosa en concreto en cualquier momento, pues simplemente me lo plantean. Vamos a ver, vamos a tratar un poco, la idea básica de lo que yo quería contarles hoy es la que mi recogida tiene el primer punto, que es la necesidad en todo el diseño de páginas web que tiene que tener el diseñador de nominar dos áreas diferentes. Un área que sería el diseño, propiamente dicho, de la página web, que es la creación de lo que la persona está viendo. Y por otra parte lo que aparece allí es la programación. Realmente esta frase no es del todo correcta, porque al decir ahí programación no me estoy refiriendo exactamente a programar, en el sentido de a programar como sería programar un videojuego, programar una aplicación. Más, sino en general, porque es un respeto bastante amplio, algo que es el manejo de todas las herramientas que son necesarias para la creación de una página web.